¡Ja, ja, ja! ¡La gota! ¡Quién es en Arrabarrua Geratura! Cálmese, señora, que no lo he entendido bien. Digo, que se den prisa, que mi marido aún está dentro. No, 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 en castellano no. Dígamelo otra vez en euskera, pero más despacio, ¿eh? Que estoy aprendiendo y el profe me ha dicho que tengo que practicar. ¿Qué? Pues eso, que estoy ahí a ver si me saco el Ega. Y hay que aprovechar las ocasiones para hablarlo. Pero oiga, que esto es una cuestión de vida o muerte. Ya le digo, el euskera apuntó a un huevo en las oposiciones. Y si dentro de nada hay unas para capitán. Déjeme, déjeme que le pregunte yo a usted. No, no, en el... ¡Mierda, así no es! Oiga, ¿pero qué hace? A ver, a ver... ¡Sein landare tan... ¡Sure suksen...! ¡Sein landare tan suksenara egon! ¡Ruti, hazlo! Que así no es. Se dice... ¡Sein solairutandagos sure senara! Ruti, a base de usted es muy poco, ¿eh? No, no, si es que entenderlo no lo entiendo. Pero es que hablarlo me cuesta. ¡La bolsa, Mercedes! ¿Lo ve? Ayuda, por favor. Y a ese se lo he entendido todo. He dicho que tiene un euskera muy cerrado. Pero bueno, es que no piensa salvar a mi marido. Álmese, señora, si su marido ya está afuera. ¡Anchón! Maite, me muero. No, Anchón. Es... Maite, I'm gonna die. En inglés. Te he dicho mil veces que si no practicamos, no aprenderemos nunca. ¡Ah! 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 ¡Ah!